Varias cunetas desbordadas, calles, viviendas inundadas, fueron algunas de las emergencias que se reportaron este miércoles durante el aguacero que cayó. De acuerdo al reporte de los organismos de socorro, se reportaron inundaciones en 19 barrios como Las Palmeras, Canapote, Villa, Rosita y El Pozón. En sectores como El Socorro y San Fernando, se registraron emergencias con vehículos, afortunadamente sin personas ni víctimas. También hubo acumulación de agua en sectores turísticos como Boca Grande y el Centro Histórico. Desde la Oficina de Gestión de Riesgo, advierten que la lluvia de este miércoles es típica de la temporada y se espera otras similares durante los próximos días. Hay una aerta en toda la costa caribe por el avance de una perturbación tropical, un fenómeno atmosférico conocido como el A97. Con este se prevé que se intensifiquen las lluvias en los próximos días. Este pronóstico se hace teniendo en cuenta la información aportada por el Centro Nacional de Huracanes y la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales. El asunto político tras la amplia victoria de Dumec Turbay en la alcaldía tiene que ver con el encuentro que al parecer nunca se dará. Me refiero al encuentro entre el alcalde William Dau con el electo Dumec. Mientras uno abre la puerta, otro le pone candado. No, es que yo no pienso recibir al alcalde electo. Para eso está la comisión de empalme. Y además el alcalde William Dau se refirió a la comisión de empalme designada por el electo Dumec. Lanzó algunas críticas contra miembros de ese equipo. Este señor fue el promotor de uno de los tres movimientos para revocatoria del alcalde Dau después de mi primer año. Y ese proceso de revocatoria era financiado por Dumec Turbay para que este tipo lo liderara. ¿Tú crees que ellos vienen con una mentalidad mente sana? Juan Diego Perdomo, creo que se llamaba, un señor que cuando yo estaba en campaña para la alcaldía armó una baraca en medio de un debate en la Universidad Bellas Artes. Comenzó a gritar, interrumpir y todo, y armó un show. En definitiva, el actual mandatario no está dispuesto a dejar de lado las diferencias. ¡Ve darte, suelta, pollo, no pararte! ¡No te digas, no te digas! Este primero de noviembre, como todos los años, se celebra la tradicional fiesta de Ángeles Somos. Varias instituciones educativas y la red de bibliotecas del distrito se unieron a esta manifestación cultural de Cartagena. La institución educativa tenemos planeado hoy hacerle el sancocho que tradicionalmente se les hace a los niños el día de Ángeles Somos, primero de noviembre. Y salimos a toda la vecindad, a los vecinos, a pedirles y a cantarles para que la traición... ¿Te gusta esta actividad? ¿Te gusta esta fiesta de las Ángeles Somos? Y muchísimo. ¿Cuál es la canción que se canta en las casas? La canción de Ángeles Somos. ¿Cómo dice esa canción? Tintrilillo, tintrilillo, cinco pedos, a mi bolsillo, no te late, no te late, saque, voy a el escamparate. ¡A mi bolsillo! ¡No te late, no te late! ¡Saca, voy a el escamparate! ¡No te rías, no te rías! ¡Que la mochila está vacía!